DJ R Por lo poco que pude entenderle Son sus penas igual que las mías Porque yo que si supe quererte Sin pensar en que me olvidaría Vuelve, vuelve bien de mi vida Mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve prenda querida Por lo pasado yo te perdono Esperando a que vuelvas conmigo Yo vendré cada noche de luna Aunque sea tu querer mi castigo O de plano me mande a la tumba Vuelve, vuelve bien de mi vida Mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve prenda querida Por lo pasado yo te perdono Al calor de unas copas de vino Me sentí valiente Y te vine a buscar Al llegar a tu casa Y no hallarte Me volví cobarde Y me puse a llorar Comprendí que me estás engañando Que te andas paseando Con otro querer Aunque tuve deseo de matarte Volví a perdonarte Y mi amor te entregué A pesar de tu engaño Te adoro A pesar de mi llanto Eres cruel A pesar de que estoy muy borracho Hoy sigo tomando Por esa mujer No comprendo Como es el destino No entiendo la vida Ni entiendo el amor Solo sé que te hay en mi camino Para mi castigo Te di el corazón He vivido como un por diosero Pidiéndote un poco De tu falso amor Aunque sé que tu amor No es sincero Queriendo olvidarte Me ahogo en licor A pesar de tu engaño Te adoro A pesar de mi llanto Eres cruel A pesar de que estoy muy borracho Hoy sigo tomando Por esa mujer No vuelvo a amar Con tan profundo anhelo Ni a cautivar Mi vida en las pasiones No vuelvo a amar No vuelvo a amar A tantores corazones No vuelvo a amar Jamás, jamás, jamás Porque el amor Porque el amor Es una ave pasajera Que donde anida Entorpece al pensamiento Entorpece al pensamiento No vuelvo a amar Jamás, 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 jamás Porque el amor Porque el amor Es una ave pasajero Es una ave pasajera Ni a sentir Ni a sentir Ni a sentir Lo que habrá siento No vuelvo a amar Jamás, jamás, jamás No vuelvo a amar 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 Una palomita blanca Una palomita blanca De piquito colorado Ayer yo la vi llorando En la sombre de un guayabo Urrojón 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 Le cantaba el palomito Urrojón 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 Que volvieras un guayito Música Blanca palomita vuela, vuela por esa pradera Aquí te estaré esperando, aunque de dolor me muera Currucú, currucú, le cantaba el palomita Currucú, currucú, que volvieras un higuito Música En las cumbres del guayabo, muy lejos del palomar Ahí estaba la paloma, llorando sin descansar Currucú, currucú, le cantaba el palomita Currucú, currucú, que volvieras un higuito DJ Hard Y bien quisiera decirte lo que sufro Música Y me desvelo por esta gran pasión Música Que cruel maldillo pensar que no eres mía Que tiene dueño tu ingrato corazón Música Paso las horas pensando en tu cariño Música Que cruel martirio, que amargo sufrimiento Música Tú muy dichosa, paseándote con otro Yo padeciendo, que cruel es mi tormento Música Música Yo sé que sufres también por mi cariño Música Aunque presumas que tienes tu querer Música Tú no lo quieres, yo sé que estás fingiendo Música Y que pretendes hacerme padecer Música Música Aunque presumas, mujer, aunque presumas Música Pero yo sigo abrigando la esperanza Música Que tú me digas, te quiero con locura Y que lo hiciste sedienta de venganza Música Música Hoy el destino ha querido separarnos Música Música Nuestro caprichón de amor ha fracasado Música Música Tú padeciendo, con ese amor fingido Y yo esperando, tu amor desesperado Música Música Yo sé que sufres también por mi cariño Música Música Aunque presumas que tienes tu querer Música Música Tú no lo quieres, yo sé que estás fingiendo Música Y que pretendes hacerme padecer Música 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 Me voy, me voy Música De ti, por mucho tiempo Música Música A ver si así Música Música Comprendes que te quiero, no he de volver Música Música Pa' que si no me quieres Música Música Si eres ingrata, como todas las mujeres Música 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 Adiós, adiós Música Música Te dice quien te adora Música Música Mujer infiel Música Ingrata y pecadora, te has de acordar Música Música Que por tu nombre llora Música 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 No seas ingrata, con el hombre que te adora Música 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 El te pone, solo éxitos Música Oiga mi amigo, porque está tan triste Música Música Pues como no, si me sobra razón Música Porque a la joven que amaba en un tiempo Música Me ha abandonado por otro nuevo amor Música Música Como a las once se embarca Lupita Música Música Se va a embarcar en un buque de vapor Música Y yo quisiera formarle un chubasco Música Música Y detenerle su navegación Música 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 Como a las once se embarca Lupita Música 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 Se va a embarcar en un buque de vapor Música Música Y yo quisiera formarle un chubasco Música Música Y detenerle su navegación Música 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 Yo vivo como las aves Música De esas que no tienen nido Música Música Vago solito en el mundo Buscando un nuevo cariño Música 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 La mujer que yo quería Se me fue con un amigo Música Se fue la ingrata muy lejos No se ni por cual camino Música Música Por esa mala mujer Música Vivo sufriendo en el mundo Música Perdí mis padres queridos Hoy me he vuelto Hoy me he vuelto un vagabundo Música Música La mujer que yo quería Se me fue con un amigo Música Música Se fue la ingrata muy lejos No se ni por cual camino Música Música Por esa mala mujer Música Música Vivo sufriendo en el mundo Música Música Perdí mis padres queridos Hoy me he vuelto un vagabundo Música 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 Pueblito de mi recuerdo Donde perdí mi más grande amor Música Por eso lo traigo dentro Dentro, muy dentro Del corazón Música Música Por eso aunque yo esté lejos Por eso aunque yo esté lejos Nunca me olvido De aquel amor Música Música Aquel amor que es tan grande Así lo siente mi corazón Música Música Quisiera gritar su nombre Y así decirlo Y así decirlo Con emoción Pero no puedo Dios mío Ya tiene dueño su corazón Música Quisiera vivir con ella Y platicarle mi sufrimiento Música De tanto que la he extrañado Amor por otra Música 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 Por eso aunque yo esté lejos Nunca me olvido De aquel amor Música Aquel amor que es tan grande Así lo siente mi corazón Música 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 Voy a pedirle al destino Que se encargue De aquel amor Música Aquel amor que es tan grande Así lo siente mi corazón Música Quisiera gritar su nombre Y así decirlo Con emoción Música Pero no puedo Dios mío Ya tiene dueño su corazón Música Ya no estés triste pensando en tu pasado Ya no te acuerde Ya no te acuerdes del que te abandono Esos ojitos azules me miraron Como diciendo necesito valor Música Música Que mala suerte mi vida te ha tocado Que mala suerte por no querer mi amor Pues desde niño Pues desde niño Recuerdas que te quiero Y estoy dispuesto a compartir tu dolor Música Yo no te ofrezco una vida de riqueza Lo que te ofrezco es mi pobre corazón Aquí en mi pecho Aquí en mi pecho Tendrás tu residencia Mis pobres brazos Serán tu protección Música Tu mismo padre Tu mismo padre Decía que me olvidaras Que él era rico Que te veía mejor Y ya lo viste El dinero no es la vida Más vale pobre Y no rico sin amor Música Yo no te ofrezco una vida de riqueza Música Lo que te ofrezco es mi pobre corazón Música Aquí en mi pecho Tendrás tu residencia Música Mis pobres brazos Serán tu protección Música Poniéndote solo éxitos Música Música La ventana de tu casa Quiero que habrá Música Pa' que escuchen lo que te vengo a cantar Música Y decirte que porque ando suspirando Y llorando sin poderme consolar Música Vengo a verte porque quiero que comprendas Música Que yo sufro porque no te puedo ver Música A mi Dios yo le he pedido que me ayude Que me ayude pa' olvidar a esa mujer Música Vida mía Vida mía Vida mía Vida mía Yo presiento que muy pronto he de morir Música Tú me clavas Tú me clavas Tú me clavas Tú me clavas Dos puñales que me quitan de existir Música Venga a verte porque quiero que comprendas Música Que yo sufro porque no te puedo ver Música Que yo sufro porque no te puedo ver A mi Dios yo le he pedido que me ayude Que me ayude pa' olvidar a esa mujer Música Música Vida mía Vida mía Vida mía Vida mía Vida mía Yo presiento que muy pronto he de morir Música Tú me clavas Tú me clavas Tú me clavas Dos puñales que me quitan de existir Música Mi vida te hubiera dado Música Haberlo querido así Música Mi vida hubiera pasado Música Contento y enamorado Música Viviendo juntito a ti Música Música Los dos fuéramos dichosos Música Viviendo nuestro querer Música Pasando siempre amorosos Eternidad de gozos Entre caricias mi bien Música Música Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Si estuviste entre mis brazos Si me niegas Tu querer Música Pero yo no sé Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor Un sellazo Que de pronto Se apagó Música Música Amor con amor se paga Al mío le han pagado mal Regresate amor a mi alma No pierdas por Dios La calma Y vuelvas a comenzar Música Amor si tu la quisiste La debes de perdonar Mejor es que vivas triste Recuerda que la perdiste No la vayas a buscar Música Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Si estuviste entre mis brazos Si me niegas Tu querer Música Música Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor Un sellazo Que de pronto Se apagó Música Música Música